Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que estés, bienvenidos a un nuevo episodio en este año 2023 de Radio Tejerredes Play, para tu piel colaborativa. Hoy es un día muy especial, hoy vamos a estar reuniéndonos con Cristian, con Elena, con Marinel, con Mónica, con Jaime, con toda parte del equipo que conforman hoy Tejerredes, para esta comunidad, hablando de un tema que es más que importante, que para nosotros es también todo un desafío, que es Tejerredes Play. Así que, sin más, voy a darle la bienvenida, en principio, a Cristian, Elena, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hola Mariano, acá encantada, ¿sabés qué? Justo nos invitó Cristian a ese hermoso lugar que tiene ahí en Galicia, y estamos disfrutando, y estamos disfrutando de este lugar. Sí, estamos teniendo aquí una caminata, contarle a todos y a todas, y también bienvenidas, y gracias por estarnos escuchando, porque aquí estamos en el bosque, conectando con la naturaleza. Excelente, siempre buscando este vínculo con la naturaleza, que es un poco lo que venimos trabajando desde el año pasado, entendiendo que es la base, y quizás son nuestros conocimientos ancestrales que nos llevan desde la naturaleza a hacer lo que hoy somos, o incluso a volver a ese concepto, ¿no? Cristian, ¿por qué no nos contás un poquito dónde estamos, de qué se trata esto de Galicia, por qué allí? Bueno, porque en general, ahí estoy teniendo un proyecto más personal, muy de conexión con la naturaleza, pero también de conexión con el silencio, de conexión con la, también con esa atmósfera que te genera al estar cerca de, por ejemplo, de los árboles, ¿vale?, de la montaña, del agua cayendo desde las fuentes hacia abajo, desde la montaña hacia cierto espacio, lagos y embalses que se llenan. Y creo que eso también nos ayuda, hoy día hay un concepto que se habla mucho, que es el, cómo se regeneran las organizaciones, bueno, y es lo mismo que la naturaleza. Las organizaciones son como un bosque que necesitan su tiempo, su espacio, su forma de crecer, bueno, pero también necesitan sus temporadas, sus estaciones, etc., y sus vivencias. Y creo que hoy día hacer esta conversa desde un bosque nos invita un poco también a hacer esas analogías, ¿vale?, con las organizaciones y el propio bosque. Porque además los árboles, tú decías que los árboles están en red, se comunican por abajo, se conectan, colaboran, intercambian de nutrientes. Lo que es arriba y abajo, ¿no?, es esa conexión que nos une y que da vida y que da justamente redes, en este caso conversacionales, que es un poco también lo que nosotros generamos. Hola Elena, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís en este bosque? Y ya después nos metemos en temas específicamente. Es fantástica, conozco este bosque porque Cris me lo ha mostrado tantas veces, y caminar y escuchar el sonido de las hojas, la sombra de los árboles, parece que te abraza y te pone en otro estado, ¿no? Es como esa búsqueda del silencio y la conexión con uno mismo, que, como decía Cris, es tan importante para, justamente para este tema que tenemos hoy para conversar. Hermoso, hermosa la conexión con la naturaleza y con lo que se viene, que es todo lo nuevo, ¿no? Tiempo lleva un espacio ya de desarrollo, que viene Cristian con este TEA y con todo el equipo de TEJADES. Entonces, y vamos a hacer la pregunta de siempre, ¿no? Este historiómetro que a nosotros nos canta de, y acabo hoy con Cristian, ¿qué hace hoy o qué hizo hoy, qué hecho pasó o qué hechos se dieron para que hoy estemos hablando de TEJADES Play? Tenemos, llevamos con TEJADES Play dándole vueltas desde el 2019, ya van a ser tres, cuatro años, y por qué nació, y de hecho hay por ahí una grabación que hicimos hace dos años un poco en la misma línea de introducción, nace como una, darle una vuelta, un upgrade a la metodología de TEJADES, de ver las organizaciones y ver las comunidades y las construcciones de nuestras relaciones como una red conversacional, pero la idea de TEJADES Play es tener un mapa donde tenemos diferentes características, elementos, teclas, que sabemos que tenemos que tocar para componer esa canción de, que todos, o esa poesía, ¿vale? Que nos permita trabajar de manera, de manera colaborativa y en red, ¿vale? Entonces TEJADES Play es un, en el fondo, un backstay de elementos que hay que tener en consideración cuando estamos trabajando en red. Volviendo a la analogía al bosque, nosotros hemos visto, y esto es parte de las evoluciones del propio TEJADES Play, porque TEJADES Play no se cierra, hay un manual, no se ha cerrado en una, en un solo momento, sino que ha ido evolucionando con el tiempo, y últimamente, una de las reflexiones que hemos tenido es que las propias organizaciones son como un bosque, pero, porque tienen tres, tres claves, o tres capas que es importante considerar. Hay una capa de arriba, que efectivamente es la red conversacional, donde pasan cosas, ¿vale? Donde se desarrollan los proyectos, es como la parte de arriba del bosque, ¿vale? Como del tronco hacia arriba, y uno ve el follaje, etcétera. Pero después hay una parte, hay una capa de abajo, que cuando las interacciones, las conversaciones entre las personas se tensan, hay una segunda parte, hay una segunda capa, que sería la capa de la tierra en este caso, la capa de la historia y las biografías que conectan a las personas, esos hitos históricos, saber de ti, tú saber de mí, etcétera, etcétera, que hacen sostener esos vínculos y esas relaciones, y esas conexiones que tenemos en los equipos, en las organizaciones, etcétera. Porque cuando sufrimos la tensión conversacional, cuando no se cumple el compromiso, etcétera, acudimos a entender a las personas desde su historia, ¿vale? Y esto es como la capa, obviamente, que se genera de tierra, de abono, de hojas, etcétera, que va cubriendo, que va cubriendo la, o donde se conectan, o donde se enraizan los árboles del bosque. Y hay una tercera capa, que decimos, oye, no tienen, no hay sentido de trabajar en red, de conectarnos a historias, si cada uno no tiene su conexión personal y espiritual, ¿vale? Que permita hacer link con otras personas desde ahí. Y eso tiene que ver con un autotrabajo. Y ahí también tiene que ver cómo los árboles enraizan, conectan con las fuentes de vida, de agua, de nutrientes, y permite también, porque los árboles tienen, además de conectarse por arriba, se conectan por abajo. Y además de conectarse por arriba con la naturaleza, con el ecosistema, se conectan entre sí, intercambian nutrientes. Bueno, nosotros también, si trabajamos y nos conectamos espiritualmente, somos capaces también de conectarnos con otras personas desde otros ámbitos. Y eso empieza a ser también un avance en la mirada de lo que tenemos de TGRsplay y por qué proponemos TGRsplay como una, como una, como un backstage, ¿vale? De elementos, de características, de aspectos que hay que tener en cuenta cuando estamos haciendo procesos de construcción de comunidad, fortalecimiento de organizaciones o transformación organizacional. Sí, bueno, eso justamente de hablar de esa oportunidad que traemos con TGRsplay de tener cuáles son esos puntos claves para poder ver una forma de transformar la organización, ¿no? Entonces, partir del centro, como algunas organizaciones dicen, ponemos las personas en el centro, nosotros entendemos que la persona tiene que enraizarse primero en sí misma, ¿no? Eso que hablábamos de enraizarse, de estar el árbol bien parado y esa profundización de la persona, el trabajarse, el conectarse con el silencio, el conocerse, el conocerse en sí sola y conocerse con otros. Porque a veces pensamos de que es como muy obvio el poner personas a trabajar en conjunto y si la persona no está trabajada, no sabe lo que es la paciencia, la generosidad, el eros, es difícil que logre esa posibilidad de trabajar en colaboración. Entonces, hay que trabajarse mucho personalmente y eso lo puede hacer uno solo, ¿no? Y uno viéndose en los otros también. Que los otros reflejen en un espejo y nosotros seamos capaces de vernos en ese espejo y de transformar lo que tenemos para transformar, para poder trabajar colaborativamente. ¿Te parece, Cris? Oye, y en esto, Elena, de TGRs Play, mucha gente se preguntará qué beneficio, bueno, algo estábamos comentando ahora, qué beneficios tiene, etcétera, pero si tuviéramos que decir 3 elementos clave o beneficios claves que puede tener para una persona, ¿vale? Ya vamos a ir adelantando cosas, para un equipo, para una comunidad, para una organización, ¿qué dirías tú? Bueno, el beneficio para mí es dar claves para transformar la organización, ¿no? Empezar por la persona, como decíamos, y en la persona reconocer que estamos en una red conversacional, que somos un nodo, que tenemos que vaciarnos, dejar ir para dejar aparecer y generar nosotros la realidad en esa red a través de las conversaciones que generamos, ¿no? Entonces, es como el tomar conciencia de qué tipo de conversaciones quiero tener para transformar la organización y qué es lo que quiero lograr en la organización. Entonces, eso va a depender del tipo de las organizaciones, del tipo de las conversaciones que queramos tener, ¿no? Entonces, para mí ese beneficio, digamos, del poder transformarse a partir de la persona, el dejar aparecer al otro, el aceptarlo al otro como un legítimo otro, y el trabajar con personas que saben a dónde quieren ir, que tienen su propósito personal. Esa capa primera que tenemos nosotros, ese mapa primero que tenemos nosotros en Tejerredes Play, genera una transformación personal que habilita a las personas mucho más fácilmente a trabajar en colaboración. ¿Y tú qué dirías, Cris? Yo creo que también tiene otro beneficio que es súper clave, que organizaciones o comunidades, ya decíamos, comunidades que se quieren fortalecer o que quieren empezar un poco a caminar, a construirse o organizaciones que quieren hacer una transformación o equipos de trabajo que también quieren de alguna manera ir proyectando una manera distinta de gestionarse, ¿vale? Pasar a lo mejor de modelos más piramidales a modelos más autogestionados, más colaborativos, más transversales. Tejerredes Play permite que tengan los diferentes elementos, las diferentes características, las distintas teclas, como decimos, que pueden ir tocando, ¿vale? E ir explorando, ¿vale? De manera, muchas veces, hasta podría ser autoguiada, ¿vale? Muchas veces hay equipos, hay organizaciones, comunidades que piden ayuda externa, ya de consultoría o lo que sea. Tejerredes Play, la idea es que sea un mapa, ¿vale? Un proceso de navegación donde la organización, de acuerdo a su tiempo, a su maduración, etcétera, etcétera, vaya fluyendo. Es como el bosque, ¿vale? El bosque, hay un momento, efectivamente, necesita el bosque muchas veces un jardinero, una jardinera, ¿vale? Un equipo, una comunidad, necesita a alguien que le ayude a articularse. Pero también ese proceso de articulación es como darle alas para que el bosque ya en algún momento va tomando forma solo, ¿vale? Va nutriéndose solo, etcétera. Lo mismo busca TG Red Play en un equipo, dar las bases, ¿vale? Una comunidad, dar las bases para que el grupo se pueda ir autogestionando en su propio cambio, en su propio proceso de evolución organizacional, ¿vale? Mira, por ahí aparece Mónica, viene en el bosque, entrando. En el bosque, Mónica. Llega por acá. Sí, sí, y estándole, pues, a mí se me activa mucho la parte de este sentido de las organizaciones, ¿no? Muchos venimos de diferentes bosques, bosques que a veces han sido talados, bosques que están en regeneración, y en esa mirada a veces la pregunta es, escuchamos esto de la colaboración, suena bonito, ¿cuál es el camino para implicarnos dependiendo de qué, de dónde venimos? Y ahí un poco, Cris y Elena, ¿a quién está dirigida esta metodología? ¿Sector público, sector privado? ¿Hay algún tipo de proyectos donde hay una conexión más orgánica? ¿Qué nos pueden contar, qué nos pueden compartir? Bueno, a mí me parece que esta metodología está dirigida a todos las organizaciones, sean públicas, privadas, tercer sector, organizaciones con ánimo de lucro o sin fines de lucro, todas que quieran un cambio. es que no es una receta, no podíamos llamarle que esto se tiene que cumplir paso a paso, porque los mapas de TG Red Play permiten cómo interactuar entre sí. Uno puede ir a, por ejemplo, al mapa en donde estamos viendo cómo la estructura organizativa, si más distribuida o de qué forma, cómo se van a dar las conversaciones ahí, y ahí nos damos cuenta de pronto que las personas todavía no están preparadas y entonces volvemos al mapa uno. Entonces no hay una receta, esto es activar lo que son las claves para generar un proceso de transformación. Entonces, yo diría que está dirigido a todo aquel que tenga la voluntad y la intención de querer cambiar su organización o comunidad a de los más horizontales en donde las personas puedan vivir de una forma no tan automática sino pudiendo crear y co-crear y que en definitiva estén todos más cuidados y más felices dentro de la organización. Cris, capaz querés complementar. Sí, un poco siguiendo esta analogía que tú dices, Mónica, del árbol talado, ¿vale? Del árbol, a veces los bosques sufren, ya tenemos mucho incendio, etcétera. Si llamo la analogía a los equipos, a las comunidades, a las organizaciones, tenemos incendios todo el rato y hay personas que se sienten taladas, que se sienten quemadas, digamos, literalmente, agobiadas, ¿vale? que lo pasan mal en la organización porque la organización muchas veces ha perdido el rumbo, no solamente su propósito, sino a veces sus valores y lo digo ha perdido el rumbo porque partimos de la base que las personas que hacen la organización son buenas, ¿vale? Y han definido marcos de entendimiento llevaderos que se basan en la fraternidad, en las buenas relaciones, en tener un rumbo hacia donde vamos en términos de de proyectos, de iniciativas, de negocios, de lo que sea, si estamos hablando de empresas, de organización social, etcétera. Pero hoy día mucha gente, y yo creo que pueden hacer eco, están muy quemadas. Muchas personas se van de las organizaciones porque están quemadas, ¿vale? Porque están estresadas, porque ya no lo pasan bien, porque hay diferentes cosas. Y yo diría que el mayor beneficiario de, o a quien está dirigido esta metodología es a esas personas como un espacio de oportunidad de darle una vuelta a la tortilla del contexto de lo que les está pasando en la organización, ¿vale? Es como tener la oportunidad de poder regenerar el bosque en el cual habitamos. Hemos sido talados. Y obviamente que eso necesita de la implicancia de un equipo completo, ¿vale? Hoy día estamos acostumbrados a tener equipos donde hay un jefe o un superior que tiene que decidir sobre ciertas cosas con lo colaborativo. Y ahí ya partimos mal, ¿vale? Ya partimos mal en el modelo. Y esta idea tiene que ver, o va a calar, cuando una persona, otra, 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 siente que hay una forma distinta de construir organizaciones. Estamos llenos de modelos de diferente tipo para promover la autogestión, la organización horizontal, el lastile, esta, esta, otra, que está bien. Pero entendemos que los modelos no son moldes que instalamos las organizaciones para tratar de resolver los incendios que tenemos, ¿vale? la regeneración organizacional pasa por un proceso distinto. Y como decía recién Elena, por un trabajo. Hoy día le pedimos a las organizaciones que pongan en el centro las personas. Ya lo decíamos y lo hemos dicho muchas veces desde el JREI y en la metodología de JREI Play. La persona tiene que ponerse primero en su centro, en su conexión consigo misma, ¿vale? A través de la conexión, etc. Entonces, desde ahí ir emergiendo, y si tenemos una organización que solo una está conectada consigo mismo y el resto no, bueno, estamos en un problema. Los procesos organizacionales, los procesos de cambio necesitan la sinergia de todo un equipo, de todo un grupo, de toda una comunidad, etc. Si bien no sabemos a dónde vamos, por lo menos tener claro que queremos dar ese paso. Y ahí es donde entra TGR Play. Entregar esos mapas, ese backstay, esas teclas, esas características, esos elementos que hay que tener en cuenta para ir transformando la situación, ¿vale? Para ir pasando de un árbol talado, de alguien que está quemado, a alguien que puede volver a recobrar las ilusiones, a que la organización y el equipo se escuchen. Y ese, yo te diría, aparte de los ebos, que es como un cáncer que tienen las organizaciones, etc., el ebo que tienen las personas, que hacen los procesos de negación, completamente diferente a lo que hablaba de aceptación, de encuentro, de fraternidad, yo te diría que la gran agonía que tenemos en la organización hoy día es que muchas personas lo están pasando mal por los modelos conversacionales que tenemos, modelos conversacionales de arriba a abajo, unos que les gusta decirle a la gente dónde tienen qué y otros que están esperando que les digan lo que tienen que hacer, ¿vale? No quiere decir que eso no se dé, se puede dar, pero hay que tener espacios abiertos de co-creación, de conversación, de escucha, de cuidado, etc., etc., para ir nivelando el modelo y tratando de generar esos procesos de autogestión o de cuidado en el equipo, la parte técnica de los proyectos, de las iniciativas son importantes, pero no van a funcionar si no tenemos un equipo conectado con ánimo, ilusionado, etc., etc., ¿vale? Eso, bueno, me dicen muchas publicaciones, pero hay un tramo largo entre la aplicación y lo que está escrito o la ilusión que podemos tener. Lo podemos decir por la experiencia de lo que ha sido la evolución mismo en Tejerredes, ¿no? De ver de pronto que un proyecto puede ir avanzando, pero a veces en las relaciones o en los vínculos se genera algo que, digamos, nos da como una señal de que las cosas no están del todo bien. Y entonces ahí paramos, frenamos y tenemos las conversaciones que tenemos que tener, que eso es muy diferente a lo que es el mundo tradicional. El mundo tradicional no está acostumbrado a parar, no está acostumbrado a frenar para tener conversaciones sobre sus vínculos. Y nosotros a eso lo hacemos muy seguido. Es más, en Tejerredes, por ejemplo, tenemos un día de la semana, todas las semanas, dedicados a escucharnos. Pero escucharnos no de forma desordenada, sino tenemos nuestras tecnologías sociales que aplicamos y las conversaciones profundas que tenemos que tener en donde, bueno, no solamente nos decimos cosas, digamos, que uno espera que sean bonitas y tirarnos flores, sino también tener esas conversaciones profundas y difíciles que a veces hay que tener para poder trascender la relación y los vínculos. Y cuando pasa eso se mejora todo y entonces parece como una cadena que genera ya una interacción diferente y hace que las cosas funcionen muchísimo mejor. ¿No? Por eso de que el camino se puede hacer más lento, pero seguro llegamos más lejos. Y eso es lo que hemos vivido en TG Redes y con la experiencia de aplicar TG Redes Play también, ¿no? Pero, Mónica, ¿tú querías decir algo? Sí, conectando con lo que ustedes traen, fíjense que incluso como parte de la escuela, como parte del equipo TG Redes y tal vez que todos traemos, es esa sensación de que tal vez TG Redes Play nos acompaña, nos da un espacio como una brújula. ¿Cómo funcionan ahí los mapas por la persona en el centro? Sin embargo, como que dar esos primeros pasos puede llegar a tener desafíos personales, de equipo, de organización. ¿Los mapas qué rol juegan para irnos implicando en esa práctica que, por ejemplo, en el equipo TG Redes y en los productos que tenemos los vemos, ¿no? ¿Cómo podríamos ir con eso, Cris y Elena? Yo hago una pequeña introducción a los mapas. TG Redes Play se compone de tres mapas. Un mapa de la persona, ya lo comentábamos por ahí, un mapa del equipo y la comunidad y un mapa de la organización. Y están puestos, pueden entrar a la página de TG Redes Play punto TG Redes punto net y ahí van a ver los mapas y hay un manual. Y el primer mapa es como un circulito que está dentro de otro circulito y de otro circulito donde el círculo central es el mapa de la persona, después lo cubre otro círculo que sería el mapa del equipo y la comunidad y después el mapa de la organización. Y los dos primeros mapas de la persona colaborativa y el del equipo y la comunidad colaborativa apunta a identificar todas las características que es importante tener en cuenta o activar para cumplir un poco ese camino, ¿vale? Ese camino de que la persona esté en un esté en una sintonía colaborativa y el equipo y la comunidad esté en una sintonía colaborativa también, ¿vale? Y entendemos que el equipo y la comunidad no están en una sintonía colaborativa si primero no está la persona, ¿vale? Por lo tanto, el mapa nos da una serie de, por eso hablamos de tecla, de elementos que hay que tocar y los mapas no son lineales, no es como un mapa de carretera que dice voy de aquí del punto A al punto B, sino que te muestra diferente elemento que tú podrías partir por cualquiera de ellos para empezar a trabajar este proceso de cambio, por ejemplo, si estás quemado o ya la organización, la organización está ahí estresada, dicen, siempre recomendamos partir por el primer mapa, el de las personas, ¿vale? Pero también se podrían tocar otras teclas, eso en función un poco de la propia madurez, camino, temas que haya que trabajar en la organización. Por lo tanto, el mapa son unas guías, ¿vale? El tercer mapa, el de la organización, ya se presenta a modo de juego, ¿vale? Porque entendemos muchas veces que cuando ya un equipo se ha trabajado o una organización se ha trabajado, pasa a un estado mayor que ya necesita una estructura, ¿vale? Y un juego que no es monópolis, le llamamos un colaborópolis en términos de que podamos de manera, por un lado tenemos el mapa con los diferentes elementos, pero también a incorporar la lúdica al momento de ir chequeando, trabajando los diferentes elementos que tenemos que integrar en el modelo organizacional, ¿vale? Obviamente, que es que Red Play se integra con otras metodologías, ¿vale? Herramientas, etcétera, etcétera. Pero hace un cambio alcalde en el cómo se pueden incorporar estas metodologías y estas prácticas, ¿vale? Ya decíamos que no es de forma lineal, es de ir abriendo estos drivers, de trabajar estos temas, ¿vale? de irlos desarrollando. Hay temas que requieren trabajo, ya decíamos, personal, requieren un reto personal, hay temas que requieren el trabajo en equipo, pero hay temas que también los tiene que abordar la organización, ¿vale? Entonces, de que Red Play, como decíamos, con estos mapas nos ayuda de alguna manera a tener la mirada de los diferentes ámbitos que hay que ir tocando. A veces nos invita como en el tercer mapa a modo de juego, ¿vale? De juego colaborativo para trabajar y conversar con diferentes personas ciertos elementos de la organización y otros mapas que nos invitan a un trabajo muy personal, ¿vale? Y aquí es cuando se conecta con otras disciplinas porque el trabajo personal implica a lo mejor que necesito asistir a un curso de tal cosa o adquirir tal técnica o desarrollar tal cosa, lo mismo a nivel de equipo, ¿vale? Entonces, de que Red Play actúa simplemente como un mapa que nos ayuda a poder ir abriendo el proceso y planificarlo. Y ojo, que no se trata que alguien haga el proceso e implicar todos los elementos del mapa en seis meses o un año. Esto puede ser para diez años. Los proyectos que hemos visto exitosos de integrar modelos de trabajo en red colaborativo son proyectos que se plantean a largo plazo, ¿vale? Yo no puedo venir y hacer un diagnóstico en un mes y a los siguientes seis meses empezar a meter la metodología y a los siguientes tres años echar a andar el proceso colaborativo. Vale, puede que funcione, pero las personas, igual que vos, que necesitamos adaptarnos, poner raíces, levantar una estructura, sacar nuestras ramas, etcétera, eso requiere tiempo, requiere trabajo corporal, ¿vale? Nuestra historia está marcada y está rasgada en nuestro cuerpo. Cambiar el proceso de lo que vivimos implica un proceso de camino y aprendizaje donde nuestro cuerpo se incorpora y eso necesita un proceso de camino largo, de sintonía con otras personas en la organización, ¿vale? Y ahí el mapa es cuando nos va guiando en ese camino a largo plazo. Y como que a corto plazo no podemos hacer nada, esto requiere, como decía Cris, un acostumbramiento, un aprender y aprender juntos y aprender a caminar con el equipo y también aprender a tomar las equivocaciones como oportunidades de aprendizaje que se saca mucho de lo que nos equivocamos o de lo que no nos sale tan bien porque acá hay una evaluación permanente para ir evolucionando, ¿no? Entonces, es mirarse, es mirarse en estos mapas y en este juego, es mirarse cómo estamos como organización y también plantearse cómo queremos estar respecto de eso, ¿no? Es hacerse un montón de preguntas, como decía Cris también, complementario de muchas otras cosas más, o sea, acá no estamos dando una receta, estamos diciendo esto se tiene que hacer de esta manera y este es el mejor modelo, sino que justamente con toda la humildad que caracteriza a TG Redes en cada intervención, esto siempre se hace co-creándolo, ¿no? Nosotros, si bien nos podemos dar cuenta de muchas cosas por la experiencia que venimos teniendo, dejamos que las personas lo puedan captar, darse cuenta porque tiene otro resultado, ¿no? Es otro camino que hacen las personas cuando se empiezan a responder ellos mismos y no nosotros como asesores, digamos, decirles qué es lo que tienen que hacer. Por eso son mapas muy amplios que admiten procesos distintos pero que ayudan a seguir un camino que puede tener curvas y ser sinuoso y ir para un lado, ir para el otro, volver para atrás, ir para adelante, pero que va a llevar seguramente a la transformación de la organización, ¿no? Desde el punto de vista de la horizontalidad, del aprender a trabajar juntos, a escucharse, a planear, a planificar proyectos por delante, juntos y co-creados y ser solo unas pocas personas las que dicen cómo se tienen que hacer las cosas. Es muchísimo más rico la posibilidad de trabajar de esta forma. Simplemente acotar y Mónica, no sé si estás por ahí en el bosque, que TG Reds Play no es el resultado del trabajo del 2019 ahora, es el resultado casi de 14 años, ahora en mayo cumplimos 14 años en TG Reds, de investigación, de prototipar, de ver casos de experiencias, de aplicar metodología, de desarrollar cambios organizacionales, etcétera. Todo lo que hablamos lo hablamos desde ahí, no desde simplemente un documento con un par de cosas. Lo que está planteado ahí tiene que ver con cierto espacio de observación durante mucho tiempo, que se ha hecho en esta mirada del bosque, de escuchar el bosque, de observarlo, de ver cómo evoluciona y cómo también no lo ha pasado tan bien. En este caso las organizaciones, las comunidades o las propias personas. Y Cris, ¿qué le podíamos decir a las personas que nos están escuchando? ¿Qué podemos hacer para usar TG Reds Play? Para que se imaginen cómo es esto. Sí, hemos avanzado un montón ahí. Hay un link que compartimos recién ahí en la comunidad, en el chat de la comunidad que es play.tgreds.net. Ahí está el manual. Hay unos casos que se explica cómo lo hemos aplicado. Obviamente que ha ido evolucionando el proceso de lo que hemos ido enriqueciendo el manual de la propia metodología. Y principalmente lo que yo diría es bajar el manual, mirarlo, porque la idea es que esté hecho de manera bastante para personas que tienen un cierto grado de interés en los temas organizacionales sea de fácil entendimiento. Hay por ahí también dentro de la página una conexión a los contenidos de TG Reds con los vídeos, al libro, etcétera. Si alguien quiere tener una base un poco para entender la filosofía o metodológicamente cómo funciona esto. ¿Vale? Entonces, meterse por ahí. Hay un curso, hay un taller que tenemos que se llama Playlab, ¿vale? Que si alguien lo quisiera tomar o un grupo lo quisiera tomar, bueno, lo podríamos desarrollar que es para profundizar en la metodología. En el marco de la escuela lo hacemos. De hecho, ahora en el mes de, a finales de abril empezamos con Playlab, ¿vale? Y pronto vamos a desarrollar un, algo que íbamos a hacer el año pasado, pero por diferentes razones lo queremos hacer este año. Se llama el juego TG Reds Play. Invitarlos a jugar, porque ahí va a ser un espacio donde vamos a ir un poco navegando en torno a la metodología de TG Reds Play. Entonces, estamos abriendo como diferentes elementos. Entonces, la información está abierta y la pueden descargar. Y ahí hay espacio, ¿vale? Para poderlo utilizar. Creo que hay preguntas, Mónica, por ahí, o Marinel, que también la veo dentro del juego. Sí, sí, Marinel, Marinel viene apareciendo y antes daré la palabra a Marinel solo conectar con que incluso este manual de TG Reds Play trae unos códigos QR. Esta es la tercera temporada de estas conversaciones que tenemos en modo podcast, en modo colaborativo y es muy enriquecedor que en las diferentes secciones podemos conectar con estas conversaciones. Con eso le dejamos a Marinel para que nos cuente cuál es tu consulta, Marinel. Muchas veces queremos, queremos empezar a gestionarnos porque sentimos, como dice Cris, nos sentimos palados, nos sentimos, sí, como que nos fluimos, ¿no? Y si soy un directivo, soy una persona que, o no tanto un directivo que sea una gerencia media y tengo esta inquietud y quisiera introducir esta manera, esta nueva manera de gestionarnos que debería yo tener en cuenta, cuál sería ese requisito para recorrer y poder llevar al equipo a recorrer este camino de manera más consciente, este camino de la colaboración. ¿Cómo daría ese paso? Preguntándomelo desde el espacio donde puedo invitar a empezar a recorrerlo, pero, ¿qué necesitamos a la hora de querer dar estos pasos, tener presente? Súper buena tu pregunta porque es la base de todo. Justo ayer yo estaba con un equipo, entonces, tiene que haber un convencimiento de las personas desde su corazón, desde su su alma, ¿vale? De que quieren hacer algo diferente. Si no estamos desde ahí y no estamos también en la sintonía de que para hacer algo diferente en nuestra organización, también tenemos que hacer algo diferente, es muy probable que tengamos que hacer algo diferente también a nivel personal, ¿vale? Yo te diría que ese es el requisito básico. Me acuerdo, Elena, por aquí, estuvimos iniciando un proyecto con un grupo que quería hacer una transformación organizacional, no vamos a decir ni quién ni dónde, etcétera, y nos reunimos varias veces con ellos como haciendo una primera etapa que para nosotros le llamamos de conversaciones para identificar el propósito de lo que se quiere hacer, cuál debería ser el diseño, etcétera, pero también cuando hacemos ese proceso de TGRD es como para ver si la tierra está bien abonada, si está bien preparada como para recién ir a colocar la semilla. Y cuando vamos planteando en el equipo justamente estos temas que están en TGRD Play, hoy es importante que las personas se trabajen, hoy es importante que en el equipo plantemos y trabajemos el propósito, es importante, y cuando las personas empiezan como a ponerse nerviosas con esto porque dicen oye, yo vengo aquí a trabajar, soy profesional y lo que cuando salgo de este lugar ya sea me desconecto porque trabajamos a distancia o me desconecto porque me voy de la oficina, ya me olvidé. No, no hay un límite necesario en las formas de cómo somos en nuestra esencia, cómo somos en la calle, en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros amigos, o con nuestros compañeros y compañeras de trabajo y esto requiere un trabajo personal pero también de la organización, por eso hablamos, el requisito es tanto para la organización como para las personas y de hecho en esa oportunidad no se continuó el proyecto porque no había una buena tierra para seguir avanzando, ¿para qué hacer perder a las personas, a todos y a todas los que van a acompañar el proceso como los que participan del proceso? hacer perder tiempo, dinero, en muchos casos, ilusiones, porque efectivamente se inició el proceso porque había algunas personas dentro de la organización que tenían mucha ilusión, pero si el resto no está convencido o convencía, la pregunta es, bueno, nos damos un tiempo, sí, hay que darse tiempo, hay que seguir conversando, pero el grupo y el equipo tiene que entender que para poder iniciar un proceso de cambio hay que preparar bien el, digamos, volvemos otra vez la tierra para poder empezar a desarrollar el huerto, ¿vale? Y eso, eso no se, Marinel, no se, no es algo que uno lo responda técnicamente, como decimos, ni siquiera adaptativamente, como se dice por ahí, sino que se entiende desde esa resonancia, esa conexión que tenemos las personas, de mirarnos a los ojos, de sentirnos, de ser transparentes, etc., va mucho más allá, y cuando, cuando desde la intuición hay algo que nos dice que esto no va por aquí, mejor no hacerlo, y cuando la intuición nos dice que sí y nos vemos las caras y nos observamos, a pesar de que lo podemos estar pasando mal y a pesar de que el camino va a ser largo y va a implicarnos, le podemos dar para adelante. O sea, no es que alguien tome una decisión de, bueno, vamos a empezar a trabajar colaborativamente a partir de mañana, voy a traer a las personas de Tejerredes y vamos a empezar a transitarlo. No es algo que se imponga, es algo que nosotros trabajamos co-creando, trabajamos a la par de las personas, las necesitamos, porque hacemos el trabajo como a medida, es decir, les vamos a dar a ellos lo que ellos necesitan y cuando nos damos cuenta de que les hace falta algo, bueno, ahí se lo ofrecemos, ¿no? Pero tampoco podemos inventarnos y nosotros por querer trabajar inventarnos una realidad que no es. Entonces, siempre tratamos de ser súper realistas y ver el campo que tenemos adelante si es un campo fértil, como decía Cris, como para ir sembrando semillitas o todavía no está fértil. Entonces, buscamos eso, ¿no? Buscamos las personas que tienen como, que las hay y las hay cada vez más por suerte, personas que tienen hambre de querer cambiar y mejorar el mundo y estar en su porción de mundo, que tienen sentirse mejor porque, lo vimos que es posible y porque vemos a las personas después de los resultados, ¿no? Después de aplicar estas técnicas. Bueno, y si nos está terminando el tiempo, me parece, Cris, ya está como quedando oscuro, el monte me parece que nos invita a regresar. Sí, por aquí me surge otra pregunta y justo con este comentario de María José. Si no está fértil y hay una guía que permite, me imagino que una pregunta, hay una guía que permite entender ese camino para estarlo y la pregunta que me surge después de escucharlos es, claro, para que haya un proceso de transformación tiene que haber primero un proceso de conciencia de que lo necesitamos, ¿no? Y yo puedo darme cuenta que quizás una parte del equipo puede darse cuenta y entiendo que cuando ahí en estas primeras conversaciones para diagnosticar qué tanto estamos preparados para este proceso de transformación o no y al darme cuenta que no, puede el TJ Redesplay ayudar a ese equipo que no está tan consciente de la necesidad porque, bueno, por ahí entra el concepto de darme cuenta del problema y hacerme cargo. ¿Puede el TJ Redesplay ayudarme a darse cuenta a ese equipo de que hay algo que no está funcionando y que hay otra manera de este, de, de, hay otra manera de hacer las cosas y que esa transformación este, es necesaria, o sea, es como que ayudar a, a, a darse cuenta de que lo necesitamos para quizás este, empezar a cultivar o atraer a conciencia esa necesidad y la, y empiecen a hacer esa disposición del equipo A. Entonces, esa es la pregunta. ¿Puede el TJ Redesplay ayudar a darnos cuenta que hay un problema y que no lo estamos viendo? Sí, antes, antes que se nos, que ya se oscurece y nos tenemos que ir, creo que esta pregunta es súper importante y antes de ir, no, y esto, vamos a volver a la analogía de la Tierra, ¿vale? TJ Redesplay, si tú te, si alguien se lee el manual a la primera, lo que hay son herramientas, son, son características, son descripción de esas características, descripción de esa herramienta. Pero efectivamente, cuando estamos trabajando en equipo, hay que hacerle mucho caso a la intuición y sobre todo a lo que nos dice el cuerpo. El cuerpo a veces te dice, mejor no levantarnos, mejor quedarnos en la cama, mejor ir a caminar, mejor, y eso hay que hacerle mucho caso, ¿vale? Y esto es lo mismo, si nosotros tenemos una Tierra que nos está dando unos frutos o unos vegetales que no están muy bien, quiere decir que la Tierra nos está pidiendo que descanse, ¿vale? Necesitamos dejar que hable, necesitamos ir a poner nuestro huerto, esperar que, dar vuelta a la Tierra, etcétera. Entonces, por ejemplo, a la pregunta María José, hemos tenido equipos, grupos, en los mismos laboratorios de TJ Redes, en la escuela, pero también en proyectos, donde empezamos, uno empieza a tener una, no te voy a decir una molestia corporal, pero sabe que hay algo que está afectando la armonía de las conversaciones, ¿vale? Hay algo que está rechiñando, está rechiñando, está ahí molestando en el sistema. Entonces, ahí es donde aparecen herramientas muy simples y muy potentes, que las hemos traído desde otras experiencias, que hoy día están integradas en las tecnologías sociales de TJ Redes, como los procesos de interiorización, para que cada uno se mire, se observa, pero también la más potente, que no es una herramienta necesariamente para hacerse cargo de conflicto, pero sí para abrir conversaciones y para que las personas se observen en esas conversaciones que el círculo escucha. Pero no el círculo escucha no solamente que nos pongamos en círculo y pongamos una pregunta y nos pongamos a conversar, sino cómo el círculo ordenadamente, como dice un buen amigo, con un modo y orden, con una pregunta inicial, va abriendo conversa, va abriendo conversa, ¿vale? Generalmente uno puede plantear una pregunta, el círculo escucha siempre plantea la primera pregunta, ¿qué tema nos gustaría traer acá que a lo mejor nos está tensionando, que a lo mejor no nos está haciendo caminar, que a lo mejor nos gustaría trabajar porque nos preocupa, etcétera? Y cuando aparecen los temas en ese círculo identificamos el tema y lo empezamos a conversar. Bueno, ese simple hecho de abrir conversación en círculo a nosotros ya en varias experiencias nos ha permitido empezar a observar cómo se mueven las personas en el sistema porque somos un sistema y cuando alguien se mueve o está con cierta energía afecta al resto, ya sea energía positiva, negativa, etcétera. Entonces, el aplicar estas herramientas o el mismo animómetro nos permite ir abriendo conversaciones abriendo tensiones, nudos que están ahí, ¿vale? Y a veces que darle tiempo, como la Tierra necesita dar la vuelta, dejarla descansar, etcétera, dejar que pase un periodo, una estación, también necesitamos que el grupo tenga un periodo de escucha, de adaptación, de reajuste, que significa a veces que salga alguien o que entre alguien porque va a cambiar las energías del grupo. Esto es como un juego, es como un, yo pongo siempre el ejemplo, última, no el mejor ejemplo del mundo, pero creo que lo van a entender. En el último mundial, ¿vale? Cuando estábamos jugando Argentina y Francia, Argentina iba ganando, etcétera, y hay un cambio estratégico, sale una persona argentina, entra otra de plena, y se da vuelta al partido. Y eso, eso si lo miramos, bueno, lo podemos mirar como algo, ah, bueno, cambió la lógica del fútbol, el fútbol es así, etcétera, la gente dice, no, hubo un movimiento en el sistema, hubo un cambio de actores, hubo un cambio de energía, hubo un cambio de posiciones, ¿vale? Eso se ve mucho en aspectos como las constelaciones. Si bien, no se trata de ir a constelar un equipo, una organización, el simple hecho de abrir una conversación difícil, hace ver las posiciones del grupo y cómo las personas se mueven en esa conversación, ¿vale? Y hay personas que cuando entramos en las conversaciones difíciles, que las apuntan o que ponen el telescopio o el o diríamos el acento en que ellas son parte de los hilos de la atención, empieza a transparentarse el sistema y cuando transparentamos el sistema, el sistema se mueve, ¿vale? No es tan obvio explicarlo porque hay que vivirlo, pero muchas veces un proyecto, una organización puede tener el mejor proyecto del mundo, el mejor propósito, etcétera, pero va a fallar porque no hay una escucha, ya lo veníamos hablando y Elena lo ponía por ahí, no hay una escucha fina y la escucha fina no es solamente el lenguaje, las conversaciones que estoy diciendo, etcétera, ¿cómo estamos escuchando las emociones? ¿Cómo escucho mis emociones? ¿Cómo escucho los egos de los otros? ¿Cómo están mis egos? ¿Desde dónde estoy hablando? Etcétera, etcétera. Estoy hablando desde el resentimiento, desde el negar a alguien, estoy hablando desde el abrir, compartir, ¿y cómo están mis interlocutores? Porque si no estamos todos en la misma sintonía, apertura, transparencia, etcétera, estamos mal. Y ahí es donde entran todos estos procesos de autoajuste del sistema. Y ahí es cuando hablamos, se habla mucho de autogestión por ahí, ¿vale? Se plantean muchas cosas. Hoy un equipo hablamos de autogestión. La autogestión empieza a aparecer ahí. Cuando las personas son capaces de escucharse, de conectarse, de generar sinergia, de entender ritmo, de... Es como una danza, ¿vale? Una danza con un ritmo especial, ¿vale? Cuando alguien está danzando en otro ritmo, en otras cosas, que algo no está bien. Y entender eso, observar eso, y el que no danza con el ritmo que está danzando el resto, muchas veces cuando le abrimos los espacios, cuando transparentamos esto, se pone en un costado, porque sabe que el sistema está en otra. Volverá a entrar al sistema a lo mejor, pero necesita reajustarse, necesita reajustarse en trabajarse a sí mismo, en observarse, en alinearse, etc. Cuando digo alinearse, en conectarse con su yo, con su ser más de adentro, ¿vale? Es apasionante, Cris, y podríamos estar hablando un montón, pero a mí me preocupa que ya está apareciendo la luz y el sol ya se fue. ¡Uy! Sí, sí, Elena. Estamos a lo oscuro acá en el bosque. Sí, Elena, ¿y qué les parece si antes de irnos, hacernos una invitación con todo lo que hemos conversado, a esta regeneración, ¿no? a ese bosque que necesita recobrar esa energía y donde las personas, esa persona colaborativa podemos ser actores, acompañantes, integrados e integradores de ese bosque que se está regenerando y en donde queremos vivir y convivir. y pues con este pensamiento les invito tal vez a ir cerrando a esa invitación y a todos los que nos han escuchado y claro, que van a escuchar esto después en diferido. Bueno, yo creo que la primera invitación es que cada uno se dé el espacio de observarse en lo, en las convivencias que tenemos a nivel familiar, a nivel de equipos de trabajo, de comunidad, de grupo, de hobby, de lo que sea y hacernos la pregunta, ¿estoy cómodo? ¿lo estoy pasando bien? ¿me gusta estar aquí? ¿vale? ¿de acuerdo a la respuesta? Generar movimiento. A veces nos podemos engañar, a veces podemos sentir que lo estamos haciendo bien, etcétera, y el mismo TG Red Play habla, a veces hay tanta complejidad alrededor nuestro que no somos capaces de observar todo lo que nos pasa. Entonces, la invitación es como a tratar de trabajarse personalmente y hacerse la pregunta. ¿Estoy conectado conmigo y con lo que me rodea? ¿y estoy siendo feliz y estoy ayudando a otros a ser felices? Esa es la invitación yo creo que me encantaría hacer. Y yo después de eso invitaría también a confiar, a confiar en lo que resulta de esa conversación interna y a confiar en los demás que también tienen esa conversación interna y cada vez son más las personas que quieren trabajar de esta forma, que creen en esta posibilidad, yo les diría que invitarlos a que confíen en los procesos, a que tengan paciencia cuando inician un proceso, de que estos son procesos largos y que se animen, que se animen cuando se sientan con la invitación interior a querer cambiar. Y tú, Moni, ¿a qué le invitarías? Pues, a resonar, ¿no? A estar abiertos, a resonar y justamente espacios como estos de conversación y con los que han unido el día de hoy a dejarnos y abrirnos a que estas conversaciones nos vayan llegando y calando. A veces no entendemos todo, pero el solo abrir y estar ahí abre a la resonancia. Y pues, con esto, ya conectándose este espacio, agradeciéndoles a todos por esta presencia que hemos tenido y sobre todo, pues, recordándonos que tal vez estamos pasando de tu piel colaborativa a nuestra piel colaborativa. Así que cerramos este episodio con mucho cariño, un abrazo a todos y muchísimas gracias. Nos veremos en la próxima. Chao, adiós. Gracias. Chao, chao. Radio TGR Display para tu piel colaborativa.